Al recorrer este tu camino, mi corazón se va transformando En una tienda que se agranda para acoger a más hermanos En una tienda que se agranda Para acoger a más hermanos Tú eres mi hermano, no importando las distancias Tú eres mi hermano, aunque poco nos veamos Mi corazón siempre unido a ti estará Pues mi oración siempre te recordará Pues mi oración siempre te recordará Hoy Señor quiero dar las gracias Por mi hermano que está aquí Por sentir que no estoy sola Y que este amor viene de ti Por sentir que no estoy sola Y que este amor viene de ti Tú eres mi hermano, no importando las distancias Tú eres mi hermano, aunque poco nos veamos Mi corazón siempre unido a ti estará Pues mi oración siempre te recordará Pues mi oración siempre te recordará Y que este amor viene de ti estará